Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amarás tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Amarás tu fidelidad Quisiera decirte una vez más, Señor Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios Nadie como tú, bendito Dios Amarás tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grandes como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad, bendito Dios Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es No hay nadie Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Dios No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es No hay nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Gracias. Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibió Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre ver Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta 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 Nunca más tendremos de Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar 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 Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en él Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos tu deber Mi corazón adora tu hermosura Esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor El mundo que creaste El mundo que creaste Solo tú eres el Rey grandemente exaltado Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a acostarme Vine a decir que eres fin Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarme Vine a decir que eres fin Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Asaloso, Rey de gloria Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres fino Solo tú eres grande Solo tú eres fino Eres asombroso para mí Acá levantas tus manos y ahí no estás Señor, tú eres grande Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se aleja en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro A ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Para adorar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Quebrantado fuiste oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecado con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero enaltecer Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecado con tu gran amor Oh Cordero Oh Cordero Oh Cordero Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres Dios Oh Digno, solo tú eres Dios Tú eres digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios, oh, digno, digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios, oh, digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios, oh, digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios, oh, digno. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme y lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Que tu voluntad se haga Así como en el cielo También en la tierra Gracias Señor Dios Bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón Venías tu voluntad Dios Te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Espíritu Avívanos Te anhelamos Dios Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrórate en nuestra adoración Asombroso eres Señor Con tu presencia Con tu presencia Te anhelamos Te anhelamos Espíritu Avívanos Te anhelamos Te anhelamos Oh 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 Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Muévete Señor Venga aquí tu reino Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh gran Dios 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 No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí Oh gran Dios 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 No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios Oh gran Dios morir Oh gran Dios Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se miden, hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego al miente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar, con la música del cielo vamos a cantar. Al regreso porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, con la música del cielo vamos a cantar. Al regreso porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, con la música del cielo vamos a cantar. Al regreso porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar. Al regreso porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar. ¡Gracias! Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me hagas sentar Y el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me quedo en vos Y si logro articularme en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Ese odio de mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo, y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que he estimado allá no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Jesús Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Te deseo Más cada día Más cada día Te deseo Te deseo Te deseo Más cada día Más cada día Cuánto deseo verte Cara a cara quiero verte Jesús Más y a la vida, más y a la vida Cuánto deseo verte cara a cara Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Y que nadie me lo impida Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Amado Señor Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Te adoraré Te adoraré Amado Señor Te adoraré ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 Libre soy Jesús, te adoro Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Coneo de Dios, Vino, Vino Gracias, Udines, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tú me da vista ahí, y ahora libre soy Jesús te adoró, por lo que hiciste en mí Gracias, Udines, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí, y ahora libre soy Jesús te adoró, por lo que hiciste en mí Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más que a mí misma vida Te amo con visión Te amo con favor Y te amo más que a mí misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Porque ahora estás conmigo Ya no encontré lo más querido Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así Cuando estoy muy junto a ti No me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más que a mí misma vida Te amo con visión Te amo con favor Te amo más que a mí misma vida Te amo con miedo Te amo Dios eterno Te amo por completo Te amo más que a mí misma misma vida. Y yo te amo con visión, te amo con fredor, te amo más que a mí misma vida. Y yo no tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión, mi corazón es tuyo, sentimientos tuyos, tú eres mi pasión, eres mi pasión. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar y lo oscuro odiar. Aleluya, el valle de huesos, de revivir, cantando unidos. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Tiemblan ante ti la tierra, demonios huyen ya. Al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder, no hay poder, no hay poder infernal, que pueda resistir. Ante el poder y la presencia del gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Tiemblan ante ti la tierra, demonios huyen ya. Al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder, no hay poder, no hay poder infernal, que pueda resistir. Ante el poder y la presencia del gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Sentado a la espera de un atardecer, frotando sobre un lago, viendo el cielo azul. Esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indelible voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy, se pierde entre las nubes mi imaginación y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió. Y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca en brisa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de que respirar con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Y cada día siento que me muestras tu bondad. Temprano yo te buscaré. Te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tienes ser. Te buscaré. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes él Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes él Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y dices mío Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque si diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Tu diestra de poder Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias a Dios Gracias a Dios Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti 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 Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Señor Solo queremos tu presencia Queremos que nos inundes Mueve el estanque En mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé No sé Qué palabras decir Que provoquen Que me quieras Aún más De lo que Me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Ven Ve en mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Sé mi fuerza Sé mi fuerza Oh Jesús Encuéntrame escondite Encuéntrame, escondite Alcánzame si huyo, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león feroz Como nadie, con fuerza me buscas Me buscas para abrazarme Me envuelves en tu amor Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria 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 provider Derrama tu gloria derrama pute here Derrama tu gloria Desaltamos tu gloria Desaltamos tu gloria Estamos llenos de tu gloria Tan llenos de tu gloria Tu presencia tiembla a la tierra Se estremece más allá No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar Pues tu gloria llena la tierra Y estremece más allá Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena la tierra Derrama tu gloria Derrama tu gloria En el nombre de Jesús El sonido del silencio Al que no quiero escuchar Es aquella noche fría La que quiero evitar El sentirme descubierto Cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo Cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares Si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo Si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan Y él está por comenzar Fue otro día en silencio El que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos En la oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Este amor que me condena Esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio El sonido del silencio Donde sé que escucharás El susurro de mi canto Y el grito de mi llamar El llamado de mi alma Pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo Aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda Sé que yo podré nadar La corriente de este río A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza Mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo Cuando siento que no estás Eres tú mi compañía En esta oscura soledad Soledad que se alimenta Del silencio de tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí Mi amor Es mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Vuelve 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 el momento De escucharte En tu silencio Soledad Soledad que se alimenta Del silencio De tu boca Esa boca que sonríe Pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste Diciendo que sí Mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre esperará Es tu amor que me condena Esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Aplávele fuerte a él en esta noche Él es fiel Él es bueno Una vez nos reunimos Con los muchachos Y dijimos Que es lo que más Nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno Cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento Yo lo que dije fue Él es fiel Lo que más admiro de Él Es su fidelidad No, no merezco lo que Lo que tengo Lo que soy Es por su gracia Es por su amor Por su misericordia Somos perdonados Cantamos tu redención Cantamos tu redención Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Nada nos detiene Vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Somos libres en el corazón Somos libres en la generación Que canta tu gracia Tú eres la oscuridad Tú eres aquel En quien nos movemos Tú ya es la gloria Hay un fuego que anda en el corazón Que aunque se apagará Somos libres Tú ya es la gloria Resucitados Vivimos para La pasión La pasión no morirá La pasión no morirá Si nada nos detiene Vencemos la oscuridad La pasión no morirá La pasión no morirá Y somos libres Una generación Que canta tu gracia Tú eres aquel En quien nos movemos Tú ya es la gloria Hay un fuego que anda en el corazón Que nunca se apagará Somos libres Y tuya es la gloria Resucitaste con poder Te levantaste y nos levantamos Nos levantamos Hacia el mundo que tú amas Caminaremos Y nos levantamos Nos levantamos Nos levantamos Somos libres Somos libres Una generación Que canta tu gracia Tú eres aquel En quien nos movemos Tú ya es la gloria Somos libres Es una generación Que canta tu gracia Que canta tu gracia Tú eres aquel En quien nos movemos Tú ya es la gloria Hay un fuego que anda en el corazón Que nunca se apagará Hay un fuego que anda en el corazón Que nunca se apagará Somos libres Y tuya es la gloria Eterno y sublime rey El cielo no te puede contener Habitas en lo alto Dios La tierra es el estrado de tus pies ¿Cómo construir Una habitación Un mejor lugar En donde puedas descansar Y cómo construir Una habitación Que sea un santuario para ti Soberano creado Y luz inalcanzable Tú estás Formaste todo con tu voz Y luz inalcanzable El universo El universo en tus manos está Y cómo construir Y cómo construir Y cómo construir Una habitación Un mejor lugar En donde puedas descansar Y cómo construir Una habitación Que sea un santuario para ti Y cómo construir Y cómo construir Una habitación Y cómo construir Una habitación Que sea un santuario para ti Un santuario para ti Un santuario para ti Un santuario para ti Y cómo construir Un santuario para ti Y cómo construir Una habitación Y cómo construir Una habitación Y cómo construir Una habitación Y cómo construir Un santuario para ti Y cómo construir 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 lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, queremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario para ti, un santuario para ti. Y vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, seremos un santuario para ti. ¡Gracias! 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 Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré estar un sol Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Me recibes en casa, para siempre Aunque pase por el valle de la sombra y muerte Yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo, en tu mesa me diste un lugar Y si caigo, o me pierdo, o me pierdo Tu bondad me persigue, te persigue, o me pierdo Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Y te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor, de tu amor De tu amor has derramado, en mi corazón No sabré agradecerte, lo que has hecho por mi Solo puedo darte ahora, mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Jesús En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente, ante ti Para darte las gracias, gracias Señor Para darte las gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias Señor Si cantalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mi Lo que has hecho por mi Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Si escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor ¡Suscríbete al canal! 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 De tu amor, la fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor, nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Es posible de que usted y yo Tengamos la necesidad Para poder cantar Que Jesucristo es nuestro Señor Que le cantemos Señor Cambia nuestro corazón Revenuélame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas Necesitas de ti Cántelo de nuevo Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame 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 En tu corazón En tu corazón Quisiera Quisiera de este levantar sus manos Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Señor 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 Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas Quisiera de este levantar sus manos Quisiera invitarle a que esté de pie conmigo Por favor Cierra sus ojos un momento De este levantar sus manos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.